Descubre las 5 mejores pegatinas para decorar tu álbum de fotos. Recientemente compré los adhesivos para fotos de doble cara Balta FT500DT y estoy muy satisfecho con mi compra. El pack doble de 2x500 unidades es perfecto para mantener mis fotos y recuerdos organizados en mi álbum de fotos. Además, el hecho de que sean libres de ácido me da tranquilidad al saber que no dañarán mis fotos con el tiempo. El color blanco se mezcla perfectamente con cualquier tipo de papel, y la facilidad de uso hace que colocar fotos sea un proceso rápido y sencillo. En general, recomendaría estos adhesivos a cualquier persona que busque una forma fácil y segura de mantener sus fotos en su lugar. Acabo de recibir mis esquinas autoadesivas para fotos, y estoy muy emocionada de probarlas en mi álbum de recortes. Este paquete incluye 1020 unidades, por lo que es perfecto para organizar muchas fotos. Son muy fáciles de usar y se adhieren convenientemente a la hoja sin necesidad de pegamento adicional. Me encanta que sean transparentes, lo que le da un aspecto muy profesional a mi álbum. También se pueden utilizar para manualidades y calcomanías de bordes de imagen. Estoy muy satisfecha con mi compra y la recomiendo altamente. Me encantan estas pegatinas de estilo bohemio. El paquete contiene 100 pegatinas de vinilo impermeables, y decorativas con diversos diseños boho que se pueden usar para decorar cuadernos, álbumes de fotos y cualquier superficie que quieras personalizar. La calidad es impresionante y los diseños son hermosos. Me gustó mucho que sea fácil de pegar y despegar, lo que significa que puedo cambiarlos fácilmente según mi estado de ánimo. Definitivamente recomiendo estas pegatinas para cualquiera que ame la estética bohemia y las manualidades de bricolaje. Me encanta el producto Ocadon Esquinas de Foto Auto Adhesivas Craft. Las pegatinas son de excelente calidad, y son perfectas para mantener mis fotos organizadas en mi álbum de recortes. Me gusta lo fácil que es usarlo, simplemente tienes que despegar las esquinas y pegar tus fotos. Las 240 piezas que vienen en 10 hojas también son suficientes para cubrir un buen número de fotos. También se adhieren muy bien a los álbumes de fotos, lo que es importante para asegurarse de que no se caigan. En definitiva, definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona interesada en la creación de álbumes de recortes. Recientemente compré estas pegatinas de esquina de fotos BitBuy, y tengo que decir que estoy bastante impresionada. La cantidad de 2244 piezas es simplemente increíble, y los 22 colores diferentes son perfectos para cualquier proyecto de álbum de fotos o manualidades que tenga en mente. Además, la calidad de las pegatinas es excelente, y se adhieren muy bien a las páginas del álbum de fotos. Son súper fáciles de usar y me encanta cómo le dan un toque extra a mis fotos. En general, estoy muy feliz con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que esté buscando algo para dar ese toque extra a sus proyectos de álbum de fotos o manualidades. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.